¿Cómo que se dice? Avivó el avispero. Le volteó el avispero. Y yo, no, 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 ¿por qué Santiago hizo eso? Bueno, como dicen los muchachos, se armó un bochinche en las redes sociales y parece ser que le mandaban mucho de bien. Entonces, al lápiz le mandaban ni que bien, porque parece ser que él no lo tiene al lápiz porque lo tiene bloqueado. El lápiz, en su cuenta de Instagram, le hizo un comentario, luego del ofrecerle eso a él, le hizo un comentario que Santiago, que deje de preocuparse y de pensar en un artista tan local como él, que él es una persona que entrevista, que entrevista, perdón, a medios nacionales, internacionales, perdón, que mejor se faja a cuidar su familia, a disfrutarla. A disfrutar con esos tres millones, que disfruta su familia y que deje de estar editando. Ah, y que deje de estar editando. Para poder dormir. Tiene que decirme, pero ya lo puedo que ya no edita, pero ya lo puedo que no edita ya. Entonces, yo creo que sí, porque a él. No, 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 tiene un equipazo. Hay unos videitos que le pasa la mano. No, 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 hay un equipazo. Ahí le pasa la mano. Es como yo, yo no edito, pero yo siempre estoy atrás para ver cómo queda la cosa, ¿entiendes? Ya. Entonces, Santiago Matías puso un huevo. Puso otro segundo post, y le aumentó un millón más. Que ahí yo estuve de acuerdo con él. Porque en ese millón él dijo que él le daba cuatro millones y se le iban a entregar algo benéfico. y eso está bien, Neto. Porque imagínate, tú vamos a darle que vamos a regalar esos cuatro millones. Pero él ha pidió que no. Está bien, pero escúchame. Cuando esos cuatro millones se los va a regalar a alguien que no necesita, ¿verdad? Exacto, de rango. Entonces, esos millones, el Santiago lo reparte a una persona y uno va a disfrutar de un cara a cara con dos personas que se viven acabando. Sí. Yo creo que eso es lo que Santiago quiere. Pero que está bien. Pero yo creo que si ellos dos hacen eso, ellos dos, a los dos le beneficia. Claro, pero sí. Porque... Pero el lápiz no lo necesita. Es que todo, la necesidad depende de ti, ¿tú sabías? Sí, pero no... Eso de que necesita o no necesita, yo no sé. No, no. Eso lo ha dejado muy claro. Eso lo ha dejado muy claro a Santiago. ¿Tú me has entendido qué iba a decir con la necesidad? Sí, sí. O sea, la necesidad depende de qué necesidades tienes tú como persona individual. O sea, yo no sé si él lo necesita o no, pero hubiera sido de forma mediática una entrevista histórica ellos dos diciéndose tú su baila... Yo creo que si él hubiera... Y hubiera... Matado. Mira... Yo soy lápiz lo hago. Yo soy lápiz. Mira que Santiago Matías me ha buscado otra manera. Mira, estas gafas quedan bonitas. Pero hoy... Gracias. Dale para adelante, ¿cómo es? Sócrate. Dale, Sócrate. Oye... Si Santiago Matías hubiese usado otro método para pedir la entrevista a Abelino Figueroa cariñosamente el lápiz, él yo creo que hubiese aceptado. Pero de la manera humillante que él quiere que le digan que sí, ¿Por qué le ofrece 7 millones? ¿Por qué sabe que lo iba a humillar? No, lo que pasa es que él te está dando un dinero para que tú veas que esto es un negocio. Es que esto es un negocio. Esto es un negocio. Y él va a coger la exclusiva y él va a hacer una inversión. Ha tenido todo Santiago Matías todo en el ámbito. Un éxito total. Santiago Matías lo fue que me us y es una realidad. Es un éxito todo lo que hace y le sale bien y un éxito gracias a Dios. Pero con el ápiz no le ha ido bien. Pero es que ellos tuvieron una comunicación antes. que yo antes eran pana pana. Lo que te estoy diciendo en sentido de que ahora porque ellos tuvieron su relación aparte y está bien. Y yo creo que es un chisme que hay. Hay cosas que yo pensaba y yo decía para mí que a los focos lo hace coordinado con el ápiz. A ver si yo decía eso. Yo creo que no. Yo no creo que te voy a explicar porque hay veces que nadie sabía del ápiz. Oye, lo más lejos que tú tenías era el ápiz. Y venía a él. Y venía a los focos y te decía cualquier cosita y activaba la visita. Yo a veces pensé yo a veces pensaba que era que estaban coordinados los dos. Entonces yo entiendo que esa entrevista debió realizarse. Debió. Para la ayuda en esto y porque los dos se iban a sacar sangre. Sangre, tú veas, literalmente. A mí me gusta como el ápiz se maneja. A mí me gusta la forma de que se ha mantenido el ápiz muy bien. El ápiz, como yo vi una entrevista y dijo y si tú entiendes que el ápiz no lo necesita. O sea, que no quiere llegar más lejos de ahí. Es posible. Ahora, pero como Luco sí. Pero ¿por qué como Luco sí? Porque tienen una indiferencia. Pero como Luco es de Puerto Rico y Santiago de aquí, de ahí, del patio. Es internacional, porque no se lleva Angelo Manguelo. No se lleva porque no quiere el ápiz. Sí, porque lo que pasa es que tú cuando es Santiago no lo apoyas. No, 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 no. Pero si yo no lo apoyara no dije lo que dije hace para 10 minutos atrás. Estoy hablando que el ápiz no quiere, que tiene una resilla, tienen algo personal. Yo pensaba antes que era negocio porque él, perdón, él revivía el ápiz a cada rato. ¿No entiendes? Entonces, no. Si el ápiz no quiere, amén ahora como Luco. Sí, como Luco él puede hacer. porque no hay ninguna diferencia. Es que si él hace como Luco va a quedar, ok, dos o tres views, vaina y esto. Pero no es lo mismo. Es que no le interesa. Los dos rivales más puestos, eso tiene razón, no le interesa. Eso me parece. Ahora, hubiera quedado bacano una bomba, la de Gonzalo le queda chiquita. ¿Es verdad? El Flaco se ríe, pero es verdad. Si lo hacen ellos no. Si lo hacen, sí. No, no, sí. Si lo hacen, Y yo creo que a los dos le beneficia porque independientemente tú vas a tener medio país hablando de ti, viejo. Y es, estamos hablando como quieras, pero tú me entiendes lo que quiero decir. Claro, claro. Ahí es un encuentro histórico. Claro, Santiago tiene que saber que si un ejemplo Lápiz dice que sí, hay una entrevista que tiene que decirle su verdad a Lápiz. y Lápiz le va a decir su verdad a Santiago. Así va a ser durísima entrevista. Un cara a cara como el doctor o como este muchacho como Molusco que la hizo con Anuel. Un cara a cara. Tú me dices la cosa que tú tienes que decirme. Yo te digo la cosa que te tengo que decir. Hubiera sido para mí un palo allá. Pero el señor Sócrates aquí tú sabes que en la Santiago le tiene un poquito a tu daño. No, no, yo le digo la cosa como soy y no puedo ponerle paño tibio a nadie. No me hable de eso. El lápiz no le interesa. Deja el lápiz tranquilo en su penhau que no lo debe dice él y está tranquilo en su vida. Esos cuatro. Porque la gente cree como que pero debe no es un delito. Dímelo a mí mismo. Dímelo a mí. No, pero entre ellos. Ahora le puede. Porque no, no, entre ellos. ¿Quién me dice a mí que Pepi no debe? No, entre ellos. Ellos deben, malo es que usted no pueda pagarlo. Entre ellos. Eso ha sido siempre como un tiri-jala entre ellos. ¿Tú entiendes? Que ya que esto que lo otro. Pero el lápiz todavía no dice que sí a los otros. Para mí, en conclusión, usted dirá en los comentarios en Facebook y en Instagram los dos se benefician. No me digan a mí que no, que a la mano porque no le interesa. Nadie está diciendo que no le beneficia porque hasta el que esté ahí. Oye, el que esté ahí en la entrevista haciendo nada de corita le va a beneficiar porque se va a tirar dos fotos. Pa, 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 pa. Ya. Pero le estoy diciendo que se van a beneficiar los dos. Porque no le interesa. Ok, ya es verdad. Tiene razón. Eso es así. Sobrante tiene razón. Eso es así. Santiago Matías. Huevo del Año. Huevo del Año.